Y ahora quién es, vamos a ver Atrévete, pepe, salte del closet, te escapate Quítate el esmalte, déjale la parte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype Qué linda Sácale chispa al estarte Préndete en fuego como estarte Un lado simpaticísimo Es un error como si fuera un wiper ¿Qué pasa con la cámara? ¿Cuándo me importa? ¿Apropeñado? Vota por mí Vota por mí Eso Yo sé que a ti te gusta el barro platino Y ahí está atrás, el grupo de la carriota Ahí está El grupo de la carriota con Martín Fartal Ahí está Barro locas Adiós 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 Blanquito de la maus Ahí está, qué bonito Eso Qué lindo Eso Eso Y no he hecho nada Eso No he hecho nada ¡Gracias!